¡Hola a todos amigos del canal de YouTube de Poker y Ajedrez.com! Os habla como siempre el maestro Fide Oscar de Prado y hoy traemos un nuevo vídeo, en este caso es una serie especial sobre los ataques más peligrosos de la historia, aprovechando la campaña que clasesdeajedrez.net va a lanzar ahora con el manifiesto del jugador de club segunda parte, una nueva serie de vídeos pensadas para el jugador subir a su nivel hasta unos 2200-2300 puntos, es una serie para jugadores medios que quieran avanzar y en este caso vamos a hacer un ejemplo de uno de los DVDs, que serían esto, como os comenté, los mayores ataques de la historia, en el cual hay una serie de partidas, en este caso vamos a ver una de ejemplo, donde podemos observar algunos de estos grandes ataques para manejar un poquito y aprender un poquito cómo conseguir, cómo llevar a cabo los grandes maestros este tipo de ataques, cuándo y por qué funcionan, los motivos tácticos, etcétera, que podéis intentar entender, son partidas espectaculares, muy bonitas de ver para el aficionado, y en la cual también podemos nosotros ir quedándonos con algunas ideas, con algunos temas y vamos a ir mejorando nuestra capacidad táctica y nuestro arsenal. Para muchos os recomiendo que entréis en nuestra web en pokeriajedrez.com, ahí tenemos dos banners, dos enlaces a clasesdeajedrez.net o a Imperio Ajedrez, es la serie en castellano, y os recomiendo que a través de nuestra página, pues visitéis o registréis para recibir curso gratuito, y la gran noticia que tiene este lanzamiento es que se va a regalar este DVD completo, esta solo es una partida de ejemplo, pero este DVD es más largo, se va a regalar gratuitamente para descarga digital, o sea que os animo a que os registréis y a que visitéis también la página. Y lo que se va a producir es el lanzamiento de la serie Imperio Ajedrez del 71-80, esta serie de vídeos está hecha por el gran maestro Damián Lemos, y es la segunda parte, como os decía, del manifiesto de jugador de club. Se hizo una primera parte, digamos más para jugadores más medios, iniciación y medios, intermedios, y esta es una serie ya un poco más avanzada, donde se van a tratar muchísimos conceptos, tema de aprender a atacar, aprender a defenderse, calcular, va a ser un compendio, un arma completa, todos los aspectos para que un jugador realmente pueda mejorar todas las facetas del juego. Es una serie de vídeos muy recomendable, y además podemos obtener gratuitamente uno de estos trabajos, para que lo podamos tener y disfrutarlo. Un trabajo que normalmente, un DVD que normalmente cuesta sobre unos 25 euros en descarga directa, y en este caso se va a ofrecer de manera gratuita. Como ya sabéis, clasesdeajedrez.net, también es uno de nuestros colaboradores de Poker Ajedrez, y bueno, vamos a empezar a ver la partida para ver qué podéis obtener con este trabajo. Nos hemos puesto desde las negras, porque es el jugador, la partida se juega entre Lot Van Güeli, el gran maestro holandés, en este momento tenía casi 2.700, una partida del año 2002, del torneo de Jogoben en Holanda, y el negro era el húngaro Peter Axe, un jugador que rondaba los 2.600, y es una partida realmente muy interesante. Se plantea una defensa ninzo-india, nada diría que una apertura como en teoría, tan clásica y tan tranquila como es la ninzo-india, en las primeras jugadas, pues puede acabar de la forma que va a acabar en solo apenas 20 jugadas, pero bueno, se utiliza aquí la variante Rubistein con E3, bueno, aquí las blancas disponen de muchísimas opciones, la variante capa blanca, la más jugada son E3, la que se juega en la partida, y luego sobre todo la variante capa blanca. Y bueno, ya hay algunas partidas por orden, digamos, de importancia, pues caballo F3 también se juega, F3, pero bueno, ya a menor medida, ¿no? Bueno, contra E3, por supuesto hay varias jugadas aquí como C5, también se juega mucho, se puede jugar B6 directamente, se puede jugar incluso C5, pero bueno, en Roque es la principal. Y el blanco juega aquí con alfil D3, también la línea principal, la alternativa más utilizada sería caballo G2, digamos, la segunda más utilizada con diferencia, y luego ya queda un poquito más atrás, pues caballo F3 también, ¿no? Entonces bueno, tras alfil D3, el negro juega D5. De nuevo también la línea principal, se puede seguir jugando también aquí con C5 y con B6, estos son temas bastante comunes, y es una cuestión muchas veces, pues, de gusto del jugador. Bueno, D5, sistema, jugada habitual del negro para pelear por el centro, y aquí las blancas jugaron el cambio ya C por D5 directo. Bueno, no es la más jugada, aunque sí que es una de las jugadas, pues, perfectamente buenas para el blanco. La alternativa principal sería caballo F3, aquí el negro suele jugar C5, como la más utilizada, y después de enroque, aquí tenemos, pues, por ejemplo, caballo C6, ¿no? Caballo C6, A3, y aquí normalmente el negro suele tomar, y ahora, pues, D por C4, Dama C7, hay varias jugadas aquí interesantes. B6, etcétera, sería un poquito la línea principal, ¿no? Bueno, tras el cambio, esto también es muy jugable, C por D, E por D, las blancas deciden jugar caballo G por E2. Este esquema lo podemos ver también en algunas variantes, la variante del cambio del gambito de Dama, normalmente las blancas se guardan la casilla F3 para utilizar un posible plan a base, ¿no? de F3 y E4 en un futuro, en la variante del cambio la Dama la ponen también en C2, puedes enrocar corto o incluso llegar a jugar al fil D2 y enroque largo, y preparar F3 y avanzar los peones. Pero bueno, suele ser la idea, ¿no? El caballo lo colocamos en E2, precisamente para dejar un paso a estas posibles ideas, de paso podemos retomar de caballo también en C3, y bueno, suele ser una alternativa, pues ya digo, bastante jugable, ¿no? Y aquí el negro jugó la jugada torre E8. Bueno, es una jugada interesante, con dos propósitos. Lo primero, claramente, bueno, llevar la torre a la columna, en este caso, pues semiabierta, ¿no? La columna E es una columna aquí bastante importante, pero lleva algo más allá. Esta torre tiene un tema un poquito más oculto, a primera vista, pero que también puede ser el paso de esta torre por la tercera fila hacia el flanco de rey, vía E6, G6 o H6. Otra virtud, este alfil, que fue a B4 en la ninzo india, muchas veces lo cambiamos en C3, normalmente a cambio de algo, ¿no? Las negras no suelen dar la pareja de alfiles de manera gratuita. En este caso, también se habilita una posible retirada del alfil F8, o sea, con lo cual, pues tenemos una jugada, pues bastante útil, ¿no? Bueno, aquí el blanco es en roc corto, en jugada, en principio, también bastante natural. Y el negro decidió ya jugar directamente aquí alfil D6. Bueno, esta es una posición bastante interesante. Quiero decir que aquí está, últimamente, se juega más alfil D2 para el blanco. Es la jugada que está un poquito más de moda. Y, bueno, aquí el negro puede jugar alfil D6 y B6 igualmente. Y una partida reciente, el año pasado, en Linares, entre Arizmende y Kriboruchko, se jugó con C5, y tras A3, aquí se decidió cambiar. Y, bueno, la posición estuvo más o menos equilibrada, ¿no? Las negras intentaron avanzar sus peores aquí en el flanco de dama. Y el blanco, pues, trató de conseguir también contrajuego un poquito en el centro, blanco de rey. La más o menos la posición es equilibrada, aunque acabó ganando el negro. Pero, ya os digo, últimamente, se juega un poquito más alfil D2 en roque. Y aquí, alfil D6. Bueno, tenemos otros ejemplos. Evidentemente, aquí las negras pueden jugar de varias maneras. Y una alternativa muy, muy utilizada es la jugada alfil F8. Esta misma la empleó, incluso, Granda, contra David Zantón, en el match que habían jugado en el año 2013. Había jugado alfil F8. Y, bueno, tras alfil D2, B6, torre C1, C5, caballo C4 y tal. Parece que el blanco quedó un pelín mejor. No mucho, la verdad. Aunque, bueno, acabó ganando esa partida. Pero también alfil F8 es perfectamente jugable. Bueno, me gusta más la idea de alfil D6 por dos motivos. Colocamos el alfil, en principio, en una diagonal más activa. Y, como muchos ya habréis adivinado, si estamos hablando del tema de los ataques más agresivos de la historia, evidentemente, el alfil aquí tiene una diagonal muy, muy importante. Ya está apuntando al punto H2. Esta posición nos va a recordar, pues, un poquito al típico tema de las blancas, ¿no? Cuando juegan en algunas francesas o en otro tipo de aperturas, que tienen a veces ventaja de espacio con un peón E5 y falta el caballo, que tenemos el típico sacrificio alfil por H7 y la pasada del caballo. Pues esta posición va a ser bastante similar, pero, en este caso, a favor de las negras. Entonces, digamos que el alfil en esta diagonal está un poco más activo. Este peón se va a poder reforzar y, ya digo, el tanto, el salto de caballo, se pueden crear aquí algunas amenazas. Entonces, me gusta más alfil D6 que alfil F8. Bueno, aquí el blanco jugó A3. Bueno, una jugada que era teórica, no es que hubiera muchas teorías. No me convence mucho este A3 por dos motivos, ¿no? Primero, si quisimos interrogar al alfil en su momento, haber hecho A3 para forzar un cambio o retirarse, ya lo tuvimos a hacer. Tenemos que acabar de completar el desarrollo y aquí tenemos, pues, varias ideas, ¿no? Una, por ejemplo, que se juega bastante y me parece un poco consecuente, es la jugada F3, ¿no? Evidentemente, si hemos sacado el caballo por E2, la jugada F3 tiene dos virtudes. Controla posibles saltos a G4 y también, en un futuro, proyecta la jugada, por ejemplo, E4, ¿no? Es más normal. Es más raro, pero podría llegar a ver también una pasada de la dama al flanco de rey y quizás proyectar también un G4 y caballo G3. Pero bueno, básicamente esta es la jugada. De hecho, hay varias partidas de ejemplo. Una de ellas, por ejemplo, entre Gelfand y Kalsen, ya hace unos años que había seguido de esta manera. En este caso había tomado caballo D4. Bueno, hay varias opciones, ¿no? Aquí contra C5 hay buenas opciones. Pero ya te digo, en principio, F3 puede ser un poquito más acorde con el espíritu. Y otra jugada interesante es H3 también, ¿no? Evitando directamente todos los temas de sacrificio. Así jugó una partida entre Comas, Fabrego y Berkovich el año pasado en Andorra. Y bueno, en principio el negro jugó A6 y tras caballo F4, C6, F3, dama B6. Bueno, la posición estuvo más o menos equilibrada, ¿no? Y otra idea directa es caballo B5. Caballo B5, bueno, digamos que las negras pueden retirarse con su alfil, no pasa nada. Y también ya está en el aire el tema de alfil por H2. Alfil por H2 directo no gana, es interesante ya, y obliga a las blancas a encontrar jugadas bastante buenas, ¿no? Tras rey H2, por ejemplo, la intermedia C6 para echar el caballo. Y jaque, aquí ya la única es rey G3, otras pierden. Y la posición puede ser algo ventaja para el blanco, pero encontrando jugadas finas, ¿no? Con H5, ahora parece ser que la única aquí ya que no pierde o que no permite igualar sería torre H1. Las negras aún así tienen la secuencia de H4, jaque. Vemos que hay que comer torre por H4 y ahora hay la intermedia caballo por F2. Pues, bueno, aquí la mejor jugada parece torre H8, la torre se va a perder, ¿no? Si rey por comemos con jaque directamente, entonces mejor dejar el rey colocado y ahora tomar. Y aún así, bueno, parece que podemos jugar a intentar dama H4, dama F6, aquí el blanco jugará caballo G3. Y digamos, son dos piezas por torre, dos piezas por torre y peón, pero bueno, creo que a la larga la posición de las blancas puede ser un poquito mejor. Pero bueno, ya estamos hablando de una primera idea, ¿no? Aún así el negro podría aquí retirar su alfil a F8, a E7 y la posición también estaría equilibrada. Como si quiere jugar B6, ¿no? Que también es una opción. Pero bueno, son jugadas un poco más interesantes. Este A3, le digo, no me convence mucho. Y contra A3 el negro jugó caballo G4 directamente. Bueno, aprovechando la ausencia de piezas, ¿no? Del flanco de rey, es una jugada muy directa, muy directa, amenaza el peón de H2, también dejamos paso a la dama por H4, como podemos ver, e incluso el posible paso de la torre. Bueno, hay otras jugadas para el negro, pero creo que esta es bastante molesta, ¿no? Se puede jugar tranquilo, caballo B de 7, se puede jugar C6, se podría jugar de varias maneras, pero me parece una muy buena jugada. Y aquí el blanco jugó H3. A mí esta jugada me parece ahora dudosa. Vamos a ver una secuencia, que evidentemente hay que tenerla bien calculada, pero no es fácil en la práctica, ¿no? Claro, esta es la primera jugada, la reacción que tienes es, bueno, vamos a ver, me atacas el peón, entonces hago H3, no me comes el peón y en principio obligo a retroceder tu caballo. Pero aquí las blancas van a tener, las negras van a tener una jugada muy, muy interesante, que es caballo H2. Y ahora vamos a ver la partida. Solo quiero enseñar antes de la jugada H3 las alternativas que tenía el blanco. Una jugada un poco fea, pero que quizás sea la mejor, es G3. En principio debilitando un poco las casillas blancas, pero no es fácil aprovecharlo, porque las negras seguramente lo mejor que tengan sea volver con el caballo, una posición equilibrada. Los intentos agresivos se encuentran con defensa. Por ejemplo, a dama G5 tenemos H3 simplemente, y si el caballo ahora se retira, la jugada E4 es muy fuerte, ¿no? Amenazando la dama y también la jugada E5. De hecho, por ejemplo, a dama H5 podemos jugar E5 y al tomar en H3 tomamos en D6, peón por, y bueno, aquí las blancas sí que tienen clara ventaja, porque tienen dos alfiles por la torre. Y si bien las negras tienen dos peones, tienen una ventaja aquí muy grande. La dama corre peligro, los peones son doblados, a la larga van a ir cayendo, y creo que aquí las blancas tienen ventaja, yo diría incluso que decisiva. Torre E6 es otra alternativa, tratando de llevar la torre, de nuevo se encuentra con caballo por D5, en este caso para venir a F4, y contra torre H6 tenemos de nuevo una jugada muy fuerte, que es E4. Y si torre por H2, E5, y aquí la posición blanca es totalmente ventajosa, ¿no? Y diría también casi que ganadora. Si alfile F8, caballo de C3, y bueno, realmente ahora no pueden las negras pasar más piezas al ataque, me pueden acabar echando el caballo, la torre y va, y voy a acabar sufriendo, ¿no? Con idea de caballo E3, perdón, caballo E3, digo. Bueno, aquí por ejemplo eso, contra C6, pues quizás su caballo E3 y las blancas estén con una muy buena ventaja. Otra jugada posible era caballo F4. Contra caballo F4, de hecho hay alguna partida, hay alguna partida antigua donde el negro había jugado C6, y bueno, tras H3 tomaron caballo F6 y alfile 3, y el blanco tuvo una ligerilla ventaja en Obukov y Kognikov, Chelyabins, el año 89, una partida interesante. Y contra caballo F4 hay una jugada directa que parece arriesgada, que es G5. A esto parece que el blanco puede quedar mejor, tanto con H3 como con caballo por, alfil H2, rey H1. Y contra dama D6, ahora hay una jugada muy muy buena, que es primero alfil E2, tocando el alfil, y cuando nos juegan alfil G1, una jugada interesante para amenazar mate aquí, en mate en H2, tenemos la intermedia caballo F6. Esta jugada es la única que da la ventaja al blanco. Ahora, evidentemente, tenemos que comer de caballo, porque si comemos de caballo, comemos de alfil. Quiero decir, si comemos aquí con dama, simplemente nos toman rey por, y ya no hay mate, y el caballo nos queda atacado, y al tomar de caballo, rey G1, pues las blancas creo que tienen aquí una clara ventaja. También con su pareja de alfiles, mejor estructura, van a dominar el centro, y el ataque negro se ha difuminado. Y vamos con la partida, que es, ya os digo, muy interesante, y el negro se encontró esta secuencia. Primero, caballo H2, tocando la torre. Esta jugada es buena. Y, tras torre E1, la idea, caballo F3, jaque. Quizás aquí esto escapó a Vanguelio, no lo consideró tan peligroso. Alfil por H3, directo, no es tan peligroso, jaque, rey G2, y comer aquí la torre, bueno, las negras creo que quedan peor, no les llega el material, es mucho mejor caballo F3, simplemente. Ahora hay que tomar, y entra la dama, primera pieza, jaque, y ahora rey H1. Bueno, curiosamente, una partida, un par de años después, las blancas, no sé si intentaron mejorar, no conocían, jugaron caballo G3, pero esta jugada pierde en el acto, ¿no? Alfil por G3, F por G3, vemos que rey F1 no ayuda a escapar con el rey, jaque, rey E2, y alfil por F2, destruye la posición. Alfil por E3, jaque, me voy, y tras caballo E4, peón por F4, alfil por F, bueno, como veis, fue 0-1 en Chequelasvili, y su Yua en el ISTA en el año 2004, ¿no? Y tampoco F por G3, jaque, rey H1, jaque, rey G1, jaque, rey A1, y ahora la típica maniobra ganadora. Torre E6, para pasar la torre a H6, ¿no? Y esto no tiene defensa. E4, y en este caso torre G6, y ahora estamos amenazando mate en G2, y mate en H3, y es imparable, ¿no? Aquí ganan las negras. Típico recurso de ataque de las blancas, sacrificando las piezas contra el enroque y pasando la dama y la torre. Bueno, entonces, rey H1, esta es la mejor jugada, el negro juega dama H4, y ahora aquí el blanco jugó caballo F4. Es una posición bastante compleja, porque, si os fijáis un poquito, las blancas tienen sus piezas sin desarrollar y bastante atascadas en el centro, ¿no? Pero las piezas negras son muy activas, ¿no? Sobre todo el alfil, tenemos una dama muy peligrosa, tenemos un alfil desde C8 que sigue jugando también de manera importante, e incluso una torre que podemos pasar rápidamente por la tercera fila. Esto hace que la posición realmente sea bastante difícil, ¿no? Bueno, por ejemplo, si F4 pierde por jaque en H3, rey G1, hacemos alfil G4, esta maniobra es importantísima, y contra dama A4, simplemente alfil F3. Pasamos de la torre, porque aquí damos mate imparable, y no hay defensa contra el mate en G2. Podemos intentar alfil por H7, rey por H7, y no hay más jugadas, ¿no? Y podemos, nada, intentar sacrificar nuestra dama, pero, ya digo, es mate imparable. Bueno, esta es una primera idea, ¿no? En la partida se jugó caballo F4, que tampoco es muy buena, parece ser que la mejor jugada era rey G1. Contra rey G1 hay varias ideas, pero, en principio, la mejor sería alfil por H3. Contra alfil por H3, tras F4, de nuevo alfil G4. Y ahora no es fácil, ¿no? Hay muchas jugadas que pierden. Por ejemplo, dama D2, torre 6, da ventaja. De nuevo, si F3, pasar la torre, también de nuevo da ventaja. Dama B3, la idea es la misma que antes, alfil F3. Y contra caballo G3, ahora hay alfil por F4, aprovechando la clavada de la torre. Bueno, y aquí, si caballo C2, simplemente alfil D6, y la posición negra tras alfil D2, torre 6, de nuevo, es totalmente peligroso. Aquí hay otra idea muy importante, que es la jugada torre H6 y seguido del mate en H1. O sea, el caballo no llega a defender porque con la dama y la torre vamos a acabar dando mate. Es otra figura de mate totalmente decisiva. De hecho, a dama por B7 hacemos torre H6, ¿no? Y, bueno, volvemos a tener la partida prácticamente ganada. Otra opción contra alfil por H3, este F4 y alfil G4 sería dama A4, ¿no? Entonces aquí tenemos de nuevo la jugada torre E6 con ventaja, ¿no? Porque si ahora alfil F3, dama por, alfil aquí, caballo G3, dama H3, tenemos alfil F1. Esta es la diferencia. Aquí ganaría el blanco, ¿no? Al poder venir con su alfil a defender. Entonces, tras torre E6, caballo G3, torre H6, jaque y de nuevo alfil F8. Y ahora las negras, las blancas lo tienen otra vez muy muy difícil para prevenir la jugada alfil F3 y dama H1. Hay una diferencia que ahora no vale, perdón, alfil F1, ¿no? Por dama H2. El alfil no puede llegar a defender el rey por el mate. Es bastante complicado. Veamos las ideas, ¿no? Si por ejemplo alfil E4, simplemente torre E6 parece una jugada bastante buena. Y también simplemente tomar y a dama por, dama H2 contra rey F1, caballo C6. Bueno, las negras tienen aquí ventaja decisiva también, ¿no? Otra idea interesante, intentar escapar con el rey no llega porque damos mate, jaque y el rey no escapa. Y contra caballo por d5, tenemos dos jugadas. Podríamos dar jaque en H2 primero, pero bueno, es bonita esta secuencia, ¿no? También, caballo C6. El truco es que si alfil F3, caballo E7, fuerza el cambio de dama, ¿no? Entonces, bueno, las negras evitan este pequeño truco con caballo C6. Ahora vemos que si dama por A8, alfil F3 y el mate en H1 va a ser imparable. Es muy bonita esta posición. Y si las negras intentan traer su dama, perdón, las blancas a E4 para intentar defender, tenemos esta secuencia. Jaque en H2, rey F1 y torre E8. De nuevo, sacrificando la torre para atacar la dama. Tras dama por E8, aquí ya no hay mucho más. Dama G2, alfil H3, gana la dama. Si dama H1, dama por, caballo por, torre por, rey G2, torre por E1, también lleva a las negras con muchísima ventaja. Y tras dama por E8, alfil F3, de nuevo el mate es inevitable. Son líneas todas muy bonitas, donde hay un gran ataque del negro. Y bueno, vemos que tras caballo F4, que fue la que se jugó en la partida, el negro jugó alfil por H3 y ahora caballo C por D5. Realmente no hay muchas jugadas. Este, tras caballo por H3, este es un mate muy común que debemos de controlar, con dama y alfil. Jaque a la descubierta, damos el jaque y el mate en F2. Otras ideas, ¿no? Caballo G2 simplemente, dama por F2, si torre G1, torre E6, gana, de nuevo la incorporación de la torre. Y si alfil F1, podemos hacer simplemente una jugada como caballo C6, ¿no? Intermedia. Y bueno, aquí el ataque negro es devastador. Vamos a, si por ejemplo, torre E2 comemos en F3, si caballo B5 podemos hacer torre E6, intentando pasar la torre. Y aquí la posición blanca es desesperada, ¿no? Que quizás será, bueno, una posible mejor defensa. Y vemos que, por ejemplo, si E4, pues alfil por F4 ya recupera el material también al momento. En la partida jugaron caballo C por D5 y ahora viene, pues, el pastel, ¿no? Que es la jugada, la guinda del pastel, que es la jugada torre E6. Pasando la torre, y en este caso, también ofreciéndose gratuitamente, ¿no? Para los alfiles, ¿no? Para que los alfiles actúen. Aquí hay que comer, caballo por E6. Bueno, realmente, puedes empezar a devolver material con jugadas como alfil F5, pero bueno, no llegan para salvar la partida. La amenaza torre H6 es muy fuerte, ¿eh? Y no hay una defensa muy buena, ¿no? Contra ella. En este caso, en la partida, tomar un caballo por E6, y bueno, esto lleva al mate, en realidad, pero bueno, ya digo, no era fácil y no había realmente una defensa buena, ¿no? Y aquí hay que jugar muy, muy fino las blancas. Primero, alfil F5, jaque, jugada que tiene su importancia, rey G1, jaque en H2, rey 1, y ahora sí que es la jugada que lleva al mate, ¿vale? Que es, bueno, un bonito colofón. Esa sí que sería la, más propiamente, como dije antes, la propia guinda del pastel, ¿no? Vemos como las negras tienen ahora mismo torre y pieza de menos, ¿eh? Tienen torre y pieza de menos, pero un ataque devastador. Y encontraron la bonita jugada, que todos deberíais de ver, aquí las blancas pueden forzar mate en cinco jugadas, hicieron la brillantísima alfil G3. Para rematar esta espectacular partida, ¿eh? Con un ataque, pues realmente, realmente increíble, con líneas muy bonitas, sacrificando muchas piezas, y esta jugada lleva al mate, ¿no? Vemos la idea, por eso es clave también que el alfil esté en F5, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, la primera defensa, si dama D2, para defender el mate en F2, tenemos el jaque en D3. Claro, no podemos tomar por mate y tampoco nos podemos cubrir, porque entonces nos dan mate por la casilla H1, al cortar el escape del rey, ¿no? Jaque, por ejemplo, rey H8, y contra dama D2, de nuevo, alfil por D3 lleva al mate. Contra F por G3, simplemente alfil H3. Esta sería la posición más bonita, con torre, caballo y alfil de menos, donde las negras dan, pues, un mate bonito al rey blanco, y no hay muchísimas más jugadas, ¿no? O dama E2, en este caso, dama H1 es mate, y no hay muchas jugadas. Torre E2, dama H1 es mate. Vemos que los caballos no pueden llegar a defender, y es un bonito colofón para una partida realmente muy, muy bonita, donde las negras ganaron en apenas 18 jugadas, con un ataque muy peligroso, y, pues, hay que tener siempre cuidado con estas entregas en el enroque, con la idea alfil D6, con la idea de alfil por H2, o en este caso, fue la idea caballo G4, caballo H2 y caballo F3, y como las piezas negras llegaron rápidamente, sobre todo la dama de los dos alfiles y la torre, con el paso de la torre, que siempre era un plan bastante ganador, como pudieron dar mate. Bueno, espero que os haya gustado esta partida de ejemplo de este, os digo, DVD, los ataques más agresivos de la historia, y nada, os animo, como siempre, a que compartáis el vídeo, que lo difundáis, y a los que estéis más interesados en esta nueva colección, que va a salir ahora, además es una colección completa de 10 DVDs, que se va a hacer un pack de oferta para que se pueda realmente salir con un 60% de descuento, sobre el precio habitual, va a estar durante una semana, más o menos, o sea, que tenéis más información, vais a tener más información en la web, en pokeryajedrez.com, y también a través de clasesdeajedrez.net, por eso os recomiendo que os visitéis la página y os registréis para recibir estos e-mails y la información gratuita, y ya os digo, vais a poder descargar este trabajo completamente gratuito, como muestra de esta colección, del jugador, manifiesto del jugador de club, segunda parte, se va a incluir también la primera en el pack, así que creo que son unos vídeos realmente bastante interesantes, donde podemos aprender mucho, y muy recomendables, así que nada, hasta la próxima, como siempre, un placer para hablar para todos vosotros, se despide el maestro